Tenemos el agrado de tener a Natalia Vázquez. Natalia es licenciada, doctora e investigadora de la UCA. Fue becaria doctoral y postdoctoral para el CONICET y se dedica a la clínica de investigación en enfermedades poco frecuentes. También es docente universitaria en la UCA. Natalia, si te parece, podemos comenzar. La dinámica, como siempre, Natalia va a poder conversar con nosotros y al finalizar cada uno de los bloques que ella tiene pensado para compartir con nosotros, podemos establecer preguntas. Tengan en cuenta que en la aplicación hay un chat a la derecha y ustedes van a ver preguntas y respuestas abajo. Ahí pueden ir preguntando o levantando la mano y los vamos a ir contestando con Natalia. Yo los dejo con ella, apago mi cámara y Natalia, bueno, cualquier cosa estoy acá para lo que necesiten. Perfecto. Bienvenidos a todos. Perfecto, gracias. Gracias, gracias Pamela. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Flor, en especial por esta invitación y a Asdra. La verdad para mí es un placer, es una institución que conozco hace muchos años y no había tenido todavía el placer de poder compartir este espacio. Ojalá dentro de poco pueda llegar a ser presencial, pero bueno, aprovechando lo que la tecnología nos ofrece y poder estar acá para ustedes para poder compartir este ratito. Conversé con las chicas y lo que nos pareció más adecuado, primero en general suelo dar charlas con PowerPoint, hoy no lo voy a hacer así, la cuarentena nos está generando mucho distanciamiento social y voy a tratar de achicar esa distancia lo más que pueda, así que por eso preferí estar acá, tengo mis notas acá de algunos aspectos que me gustaría conversar con ustedes. Entonces preparé el encuentro de hoy tratando de abordar cuatro temas centrales que en general suelo abordar en encuentros con familias. Entonces, como les decía recién Pame, yo soy psicóloga, mis inicios en mi carrera académica tuvieron que ver con la investigación, hice mis estudios de doctorado y de postdoctorado respecto a familias que tienen hijos con enfermedades genéticas o que van a un servicio de genética porque no saben qué diagnóstico tienen sus hijos, porque también he trabajado mucho con esas familias. Y bueno, las distintas investigaciones que fui haciendo y esos resultados, a mí me parece que más allá de poder llevarlo a un congreso o poder escribir un artículo científico, es muy importante poder llevar algo hacia las familias. Por eso para mí es un placer estar hoy acá y ojalá pueda participar muchas veces más. Entonces les cuento cómo vamos a hacer. Voy a abordar cuatro temas. El primer tema que voy a enfocarme tiene que ver con lo que es la calidad de vida relacionada con la salud. El segundo tema va a ser lo que es sobrecarga de cuidadores y cómo cuidar al que cuida. El tercer tema voy a tratar de abordar un poco por qué nos sentimos así. Qué nos pasa a veces que tenemos como algunos sentimientos que quizás no son tan positivos o tan agradables y entender que esto es un proceso. Y por último, la importancia de poder pedir ayuda. Entonces lo que voy a tratar de hacer es frenar cada vez que termine uno de estos temas para poder leer sus preguntas y poder ir interactuando con ustedes y respondiendo. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que cuando hablamos de enfermedades genéticas sabemos que una de las primeras cosas que cualquier mamá o papá quiere es cuidar a su hijo y que no tenga una enfermedad. Y en este caso hablamos de una condición que no tiene cura. Entonces es una condición que nos va a acompañar toda la vida. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Y en eso es central poder trabajar en lo que es la calidad de vida. Es decir, sabemos que la calidad de vida se afecta cuando alguien tiene una condición de salud, como es en este caso el síndrome de Down. Entonces lo que uno tiene que empezar a pensar es, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que tanto mi hijo como mi familia, mi marido, mi esposa, los otros hijos, los abuelos puedan sentirse como, o sobrellevar a esta situación de la mejor manera posible? Y quiero decirles que desde la psicología nosotros sabemos que tenemos un montón de recursos con los cuales nos van a ayudar para hacer frente a esta situación. ¿Y de qué hablo cuando digo recursos? Bueno, por un lado saber que cada uno de nosotros tiene más o menos estrategias de afrontamiento que resultan como más adaptativas o que nos ayudan para poder sobrellevar la situación. Es importante saber que cada uno cuenta con alguna de estas estrategias y que también se pueden trabajar y que también se pueden mejorar. Porque a veces, digamos, uno puede estar en una situación como más complicada a nivel familiar y es porque hay que empezar a ayudar a fortalecer esa forma de sobrellevar lo que nos está pasando. Por otra parte, también es importante que ustedes sepan que en algún punto estos diagnósticos pueden llegar a impactar de algún modo nuestra salud mental. A veces podemos llegar a estar como más cansados, más agobiados, más tristes, y eso es algo que hay que cuidar para poder estar de la mejor manera posible, para también poder atender el cuidado de mi hijo, para poder llevar adelante toda la dinámica familiar. Y hay un tercer aspecto que también me parece importante que tiene que ver con estos recursos desde los psicólogos y que tiene que ver con la capacidad de mentalización. Yo desde el año pasado me estoy capacitando en esta área y tiene que ver con la capacidad de yo poder ponerme en el lugar del otro y también yo darme cuenta de qué es lo que me está pasando. Es decir, aquellas personas que pueden hacer este ejercicio día a día, de cada día, un poquitito más, poder evaluarse a sí mismo, decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo me sentí hoy? ¿Me sentí bien? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Y por qué? Y el otro que está al lado mío, que me acompaña, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se siente así? ¿Qué le pudo haber pasado? Eso también es súper importante y nos ayuda, de algún modo, como que ataja un poquitito, esos aspectos que yo les estoy contando, la situación que puede llegar a ser, a veces, que se puede tornar como más difícil. Pero no todo tiene que ver con nuestra cabeza, no todo tiene que ver con nuestra salud mental, sino que hay otras herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar la situación que a veces nos toca atravesar. Por ejemplo, la familia. Ok, estoy viendo que hay alguien que está levantando la mano, así que ahora cuando termino esto, voy a darle la palabra a Lucía. Por ejemplo, yo a veces digo que atravesar la situación que atravesamos es como si uno estuviera como en un colectivo, y que a veces nos dicen, es como si uno fuese el conductor del colectivo y hay gente que de alrededor opina y nos dice, no, pero maneja más rápido, no, pero frena, no, pero mejor agarra esta ruta, no, pero mejor hace esto así. Como que nos van dando como sugerencias o indicaciones, que seguramente que es desde poder ayudar, pero a veces eso puede hacerse como, se puede vivir como uno que está intentando hacer lo mejor posible para manejar ese colectivo, puede sentirlo como medio agobiante. Es importante entender que la familia siempre es un recurso que está bueno poder sumar, en la medida que uno pueda. He tenido papás que a veces me decían, Bueno, quizás el abuelo solo se lo puede llevar a comer, almorzar el domingo, y solo puede hacer eso. Bueno, pero ya te está resolviendo algo, ya ese día no te tenés que preocupar por la comida, o quizás alguien se puede encargar de hacer algún tipo de trámite, y quizás es más piolo y más rápido para poder hacerlo. Entonces, es muy importante entender que no solo contamos con nuestros recursos afectivos y como cognitivos, sino también con el entorno familiar, con todos los que están a nuestro alrededor. También el entorno social, porque muchos de ustedes tienen amigos, que seguramente, quizás uno a veces dice, Bueno, pero ¿cómo voy a juntar a tomar mates con, bueno, ahora tome mate por separado, pero ¿cómo voy a juntar con tal persona a conversar si no entiende, o si no tiene un hijo con la misma condición que mi hijo? Y en realidad, a veces necesitamos esos espacios para hablar de otras cosas, o para simplemente compartir, o quizás a veces sí nos pueden dar como un consejo y un apoyo, y ser un poco el sostén. No olvidarnos de que no solo la familia, sino también el entorno social es muy importante. Y por supuesto las terapias. Sabemos que cualquier diagnóstico genético, cuanto antes lo tenemos, y ustedes en eso tienen una ventaja, porque muchos diagnósticos se hacen de manera parenatal, o en el momento del nacimiento, hay con otras patologías con las que trabajo, que a veces los diagnósticos se hacen muy tarde, en el caso de ustedes no, y entonces eso es bueno porque ya sabemos cuáles son las terapias que pueden funcionar. Y digo terapias de todo tipo, pueden ser desde las físicas, no solo las cognitivas, o los psicológicos, sino un montón de aspectos que puedan ayudarlo a poder, que el foco sea tratar de que nuestro hijo y nuestro entorno familiar pueda tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría en este primer bloque es, si ustedes piensan en esa situación de, bueno, yo llevando adelante mi familia, llevando adelante este diagnóstico de mi hijo, soy como el conductor de un colectivo, ¿qué dificultades tienen? ¿Qué les pasa a veces si se sienten que pueden apoyarse, que pueden apoyarse en sus propios recursos, o en los de la familia, o en los del entorno social, o en los de las terapias? Que a veces también me ha pasado que a veces uno dice, uy, los llevo a un montón de especialistas distintos y no se ponen de acuerdo y no conversan. Bueno, este primer bloque es entender que todos estos aspectos son importantes para la calidad de vida, para poder mejorarla, y quiero conversar con ustedes un poquitito, ver ahora las preguntas que hay, a ver qué dificultades están teniendo con este aspecto. Había una persona que había hecho una pregunta, a ver si me aparecen acá. Yo, a ver, Pame o alguna de las chicas, yo vi que alguien levantó la mano como para hacer una pregunta. Fijo, Nati, creo que era Lucía, ¿no? Sí. Sí, creo que Lucía. Lucía, ¿puedes volver a levantar la mano? Así te abro el micrófono si querés preguntar. Si no, también recuerden que tienen la sección de preguntas y respuestas que se les abre el chat, en donde pueden ir preguntando. Exacto, o lo mismo el chat por donde muchos escribieron y dispusieron buenas tardes, eso también lo podemos leer nosotros. No, pero por el momento nadie está levantando la mano, Nati, si querés, si querés, te aviso cuando avancemos con la... Sí, fui yo, sin querer fue, dice Lucía. No hay problema, Lucía. Estamos todos aprendiendo. Tal cual, está perfecto. Estamos todos en este momento de aprendizaje. Bien. Bien, perfecto. Entonces, por el momento, hasta ahora no hay preguntas, ¿verdad? ¿Alguien que quiera compartir algo, que se anima a compartir algo? ¿Alguien? Ok, bien. Entonces, seguimos adelante un poquitito más. Yo no sé si ustedes, en las charlas o las capacitaciones que han tenido, por ahí para mí me puedes orientar un poco más, si ustedes han hablado de estos temas, si ustedes es un tema recurrente que tratan de conversar o ver estos aspectos de cómo está nuestra calidad de vida, yo no sé si ustedes saben, pero hay incluso instrumentos en donde nos permiten evaluar cómo está la calidad de vida o cómo es el impacto en la calidad de vida familiar. Nosotros, a veces, yo trabajo mucho en población de pediatría, en el Hospital de Niños, en el Ricardo Gutiérrez, y muchas veces tratamos de entrevistar a las familias viendo a ver cómo están diferentes aspectos de su calidad de vida. Por ejemplo, cómo está su salud física, si siente que no puede dormir bien, si siente que tiene dolores a pesar de que no tiene ninguna causa médica que lo explique, si siente a veces que incluso se olvida de ciertas cosas cuando la calidad de vida se ve como muy afectada, a veces incluso podemos empezar a tener algún tipo de olvidos o fallas como cognitivas, chiquititas, pero eso implica que estoy como demasiado sobrecargado y que entonces todo se está como afectando. Es muy importante eso de poder a veces evaluarnos o poder hablar con un profesional para ver cómo están algunas de nuestras áreas. Y a veces yo converso con la familia, así es, estamos todo bien y no hay, digamos, ninguna situación complicada, o en algunas familias en donde vemos que todo está como muy sobrepasado, sobrecargado, poder dar la indicación de esta cuestión de poder asesorarnos, o consultar con algún profesional como para ayudarnos. Otro aspecto que también es muy importante es, dentro de lo que es la calidad de vida, es cómo yo me puedo vincular o relacionar con los demás de mi familia. Si podemos resolver problemas juntos, si puedo darme cuenta de lo que les pasa a los demás, si puedo pedir ayuda y apoyarme en ellos. Todos estos elementos ayudan, de algún modo, a que como familia podamos sentir que trabajamos en equipo. No significa que a veces esto se ve como de manera ideal, porque cada familia puede tener sus mayores complejidades o dificultades, y sin lugar a dudas, lo que es importante que sepan, es que siempre hay aspectos que se pueden trabajar y que se pueden mejorar. Entonces es como muy importante el hecho de poder detectar, yo a veces les llamo, que esto es como el segundo punto que quería abordar, que tiene que ver con lo que es cuidar al cuidador. Yo a veces les llamo, en pediatría se usa mucho esto de banderas rojas, que a veces son banderas rojas para los niños. Ah, bien, ahí quiero leer porque me gusta, porque ya pusieron un comentario, esperen que voy a leerlo. ¿Querés que la lea yo, Pame, o lo querés leer vos? Adelante, adelante. Si querés, yo la leo. Mirá, es, Cristian nos pregunta, nos saluda y nos dice, no sé si es un poco adelantado, pero en nuestro caso, nos sentimos en momentos tristes, tanto por el síndrome de Down de nuestra hija, como por los efectos que le generó el síndrome de West. Ah, tiene un doble diagnóstico. Ok, claro. Primero, habilitarlos a que, está bueno lo que planteas, gracias por compartirlo. Creo que entender que estos sentimientos son normales, sentirse triste es normal. Yo, una de las cuestiones, digamos, que a veces también converso con las familias, lo voy a adelantar a ese punto, porque me parece importante, ya que viene esta pregunta. A veces converso con las preguntas en esta cuestión de, imagínense esto que decíamos, ustedes son el chofer de colectivo, y ustedes van a ir como atravesando como una ruta, ¿no? Un camino. Un camino que va desde el momento en que recibieron el diagnóstico de su hijo, o en el caso de ustedes, dos diagnósticos, porque también tiene un síndrome de West, hasta el momento ideal de poder aceptar de la mejor manera posible ese diagnóstico, aceptarlo psicológicamente. ¿Qué quiero decir con un camino? Al principio, quizás muchos de ustedes recuerden, que al principio es normal, primero hacer como, si esto no puede estar pasándonos, ¿no? Esta cuestión de, no, el médico se equivocó, hay que volver a hacer estudios, no puede ser, esto no me está pasando a mí, y es una primera etapa que a veces sucede de negación. Después de eso pasamos a una etapa de completo enojo, de ira, de me enojo con el médico, no quiero que nadie me hable, no quiero que mi familia se me acerque, quiero sacar cagando a todo el mundo que opine sobre la situación que estoy atravesando. Y esa etapa también es normal, porque es como este avanzar en este camino, o en este recorrido, hasta poder aceptar el diagnóstico. Y es una etapa que es normal y necesaria. Yo a veces cuando veo familias muy enojadas, que a veces nos pasa dentro del hospital, que a veces llegan enojadas, digo, hay que entender que eso es normal, y que necesitan a veces enojarse con alguien. Después de este primer enojo, lo difícil a veces del enojo, o de la etapa de negación, es que a veces la familia no activa. ¿Qué quiere decir con que no activa? Porque quiero negar la situación, y quiero hacer que esto no ocurra. Estoy tan enojado, que no lo llevo a los controles médicos, no lo llevo a las terapias que tiene que hacer, y estoy como un poco más paralizado. Después de eso se pasa a una tercera etapa, que es una etapa como más de negociación, en donde uno está como un poco más permeable a la posibilidad de intervención, desde un psicólogo, de poder ayudarlo, a ver de qué manera podemos, de algún modo, como ir aceptando de a poquitito esa condición. Y la anteúltima etapa, la cuarta etapa, tiene que ver un poco con esto que vos decís, estos sentimientos de tristeza. Es la etapa previa a poder aceptar el diagnóstico. Entonces, ¿son normales esos sentimientos? Y la verdad es que sí. ¿Vieron cuando a veces algún familiar quizás le dice, no, pero tenés que ser fuerte, vos no tenés que llorar, no tenés que mostrar debilidad? Y yo digo, a la miércoles con eso. Porque la verdad es que es bueno poder expresar lo que ustedes están sintiendo. es muy importante poder reconocerles que ese sentimiento de tristeza es real y que no es que ustedes están, una vez un papá me decía, yo siento que me estoy volviendo loco, como que, ¿por qué tengo esta depresión? Y tienen que entender que es algo que es normal y que es esperable y que es una reacción sana en algún punto frente a un diagnóstico que es muy doloroso. Porque es una realidad dolorosa. Entonces, esos sentimientos de tristeza son en algún punto algo que es sano. y que es lo previo a poder aceptar el diagnóstico. Aceptar el diagnóstico no significa, ah, ya está, me olvidé del tema. Significa reconocer que esto fue difícil, que tuve momentos en donde la pasé muy mal, donde me enojé mucho, donde me peleé con un montón de personas, quizás, donde estuve muy triste, pero ahora tengo la fortaleza de sentir que voy a estar bien y que va a estar todo bien y que estamos haciendo lo mejor posible para mi hijo, para mi familia. Esto que yo les converso son las etapas que se llaman de una autora muy bonita que se llama Kugler-Ross. Escribió varios libros que son muy lindos. Uno de ellos es La Rueda de la Vida y ella describe, trabajó con pacientes también incluso más graves, con pacientes oncológicos y, bueno, ella describe a veces cómo se dan estos procesos. Nosotros también, esto es algo que evaluamos con las familias, yo validé para Argentina y estoy a punto de publicar una escala que con solo 15 preguntitas nos permite medir en dónde estamos respecto de la aceptación del diagnóstico de nuestros hijos. Psicológicamente en dónde estamos. Y cuando yo converso con las familias y mido esto, hay familias que me dicen siento que no puedo con esto, siento que no pude superar esta situación y eso a veces pasa al principio y hay otras familias que a veces me dicen che, fue difícil y si me preguntabas y en el principio te iba a contestar completamente distinto, pero hoy me siento más fuerte, siento que me doy cuenta del apoyo de la gente que me quiere, siento que pude valorar más mi vida, siento que en algún punto puedo resolver mejor los problemas que antes me costaba un montón sacar un certificado de discapacidad o tramitar una pensión o llevarlo al médico y hoy lo puedo hacer de otra manera. Entonces, tiene que ver con un proceso, es ustedes con su familia, sus amigos, su equipo de profesionales tratando de atravesar ese camino que al principio va a ser difícil, que van a pasar por un montón de etapas y de sentimientos, en algún momento cuando los podemos ver les puedo mostrar si quieren, a veces uso mucho lo de los personajes de la película intensamente, como para poder identificar estas emociones en las distintas etapas del duelo, del diagnóstico, y esto que vos me preguntabas de los sentimientos de tristeza, son normal, es sano, es esperable que en algún punto te sientas triste. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Bueno, con no quedarnos mucho tiempo en una etapa. Si yo estoy con sentimientos de tristeza durante dos años, eso ya no es esperable. Digo, sentimientos de tristeza muy fuertes que no me permiten hacer cosas, que no me permiten levantarme de la cama, que no sienta motivación, que no pueda llevar, sentir que no puedo lidiar con la situación. O lo mismo enojado, o lo mismo haciendo de cuenta que no pasa nada. Entonces, eso es muy importante poder tenerlo en cuenta. Sé que hay otras preguntas, Fami, ¿querés leerlas? Sí, tenemos dos preguntas más, en realidad son algunos comentarios de Cascabelito, nos dice ahora Natalia, la realidad es que es bastante difícil cuando nuestros hijos crecen, en principio es más fácil porque todo el mundo está, pero después nos vamos quedando solos, cada etapa que van finalizando es como volver a empezar. Y después, Marcela, nos dice, hola, a mí me pasó que dudaba del diagnóstico hasta ver el resultado del estudio, pero a pesar, tomé fuerza e inicié con los estímulos inmediatamente. Bien, retomo por el último porque tiene que ver con lo que acabo de decir. Sí, es normal, es normal al principio decir no se equivocaron, no estás mal, no hay que volver a repetirlo. No me olvido más un abuelo de una familia que el nene tenía otra condición genética que se llama fibrosis quística y él decía, pero era muy chiquitito cuando le sacaron sangre, por ahí si ahora lo vuelven a repetir, capaz que era distinto. Y tenía que ver claramente con esta etapa de negación, de querer hacer de cuenta que esto no está. Que dura un tiempo, no es que uno sigue negado toda la vida, pero al principio es un mecanismo que nos salva porque si no nos hace conectar al principio con un dolor muy grande, entonces al principio es normal sentirnos que eso no pasó, que eso no es cierto. Y con respecto al otro comentario que mencionaban, gracias por compartirlo. creo que es cierto esto de que es complejo, de que es difícil y que a veces se van atravesando con etapas. Yo también trabajo con otra enfermedad poco frecuente, por ejemplo, se llama mucopolisacaridosis, o he trabajado con otras también más complejas en donde los chicos van perdiendo como algunas habilidades y es como, cuando yo hablo a veces de duelo me dice la familia, ah, pero con cada cosa que le pasa yo vuelvo a arrancar como ese proceso de duelo. Es como que vuelve a pasarme todo de vuelta esa ruedita. Y es cierto que es difícil, es cierto que a veces la familia no siempre puede estar. Y creo que en este sentido es importante que ustedes entiendan que, así como les digo, bueno, ustedes van a pasar por etapas, al principio quizás no le creían al resultado, después pasaron una etapa de enojo, después pasaron una etapa de tristeza y así hasta poder aceptarlo. Quiero que sepan que ese proceso de aceptación del diagnóstico es un proceso que se va a tiempo y que es intransferible. Si yo lo pasé al proceso y yo ya pude aceptar el diagnóstico, no significa que mi marido lo acepté al mismo tiempo que yo. Me pasa muchas veces con familias que me dicen la mamá al principio sale como, en general, como un toro adelante, haciendo, me ha pasado otras veces con papás, pero la mayoría de las veces son las mamás las que suelen ir al médico y las que salen adelante y a los papás quizás les cuesta un poco más y a veces si la situación fuese al revés es lo mismo porque también me ha pasado con papás que son ellos los que salen adelante y vienen a la pareja como diciendo che, pero no estás haciendo nada, pero no me estás ayudando, pero no ves que nos está pasando esta realidad y tenemos que hacer algo y a veces es como, digo, es importante que ustedes entiendan que quizás el otro está en otra etapa, quizás está todavía en la etapa de negación o quizás está todavía muy enojado y lo mismo va a pasar con los abuelos y lo mismo va a pasar cuando también sus hijos en algún momento empiezan a tener conciencia de que tienen algunas características diferentes del resto de los chicos y también se enojen con ese diagnóstico. Yo atendía pacientes en una fundación que atiende pacientes con síndrome de Prader-Willi que es una enfermedad súper poco frecuente y cuando empezaban a tener determinada donde se daban cuenta decían ¿por qué yo no puedo hacer esto? ¿y por qué mi hermano sí y yo no? ¿y por qué? Y digo, eso también va a pasar y hay que permitirles a ellos que atraviesen ese proceso de poder enojarse con su diagnóstico hasta poder aceptarlo. Entonces digo, a veces la familia no ayuda, sí, puede ser por distintas razones, no digo que a tu familia le esté pasando esto, pero digo, a veces tiene que ver con cómo se sienten ellos respecto a esta situación que también puede ser dolorosa para ellos. Entonces, es muy importante empezar a... ¿qué es lo que el otro es todo? Ah, ¿está diciendo que esto no está pasando, que no es real? Ok, está en la etapa de negación. Está, lo escucho todo el tiempo como muy enojado con la situación, ok, está en la etapa de ira. Lo escucho que tiene idas y venidas, está en la etapa de negociación, que es la tercera. Lo escucho muy angustiado, está en la cuarta etapa. Y si ya puedo ver que va para adelante y que sigue y que toma esto y trata de verlo positivo y trata de estar en la etapa de aceptación. Entonces, poder identificar eso y poder ponernos en el lugar del otro de qué le está pasando al otro. Voy a escuchar un par más de preguntas. Igual, no termino de contestarte, sé que todavía no terminé de contestar porque lo engancho con el punto que sigue, pero quiero ver, famí, que hay un par más de comentarios. Tenemos dos comentarios, Nati, te hago los dos juntos así de contestarlos. Erika nos dice en línea lo que comentabas recién, hasta el resultado del genético esperaba encontrar que no tenía el síndrome. Mi bebé tiene siete meses y creo que si bien sé que tiene el síndrome, no sé si lo he asimilado aún. Con siete meses ya pasó por cirugías de laryngomalacia, de anillo vascular y la última de cierre de un CIP a corazón abierto. No tuve tiempo de caer con el síndrome aún porque había que resolver primero toda la parte clínica. Después hay una pregunta también de Vanessa que dice que su hijo Benja tiene ocho años y todavía no habla y eso la pone muy mal porque no puede comunicarse con los demás y se siente mal porque lo frustra. Este año comenzó la escuela especial y no sabe si hasta ahora ha hecho las cosas bien como mamá. Bien, perfecto. Y también vi otra tercera pregunta que apareció. Sí, sí. Van en orden. Perfecto. Bien. Con respecto a lo que mencionabas al principio, digamos, el diagnóstico es muy pronto. Es súper importante entender que para poder aceptar el diagnóstico es un proceso. Es algo que requiere de tiempo. Entonces, al primero, al principio, es normal esto súper que te pasó de decir, bueno, hasta que no venga el resultado quiero hacer de cuenta que esto no pasó y después de repente tengo que salir a la realidad porque tengo que llevarlo a hacer miles de estudios. Tuvo un montón de intervenciones quirúrgicas. Ahora es normal que todavía no sientas que, digamos, tenés el tiempito, digamos, de poder como aceptar o procesar el duelo de ese diagnóstico. Es súper normal. Entonces, hay que ir entendiendo que uno se va a ir acomodando como de a poquitito y que esto es un proceso que normalmente uno lo puede hacer, a veces lo puede hacer solo y a veces necesita ayuda. Digo, ayuda de un profesional que nos ayude a tratar de, bueno, de acompañar esta situación de la mejor manera posible. Entonces, es normal que en esta etapa en la que vos estás, es muy chiquitito tu bebé, digamos, sienta que todavía es como, tengo que salir a hacer un montón de cosas, todavía no me frené a ver cómo me siento, qué me pasa a mí con esto, es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba, cómo me siento con esta familia, si de pronto es tu único hijo, o si ya tenés más hijos. Es un proceso que se va a ir dando en etapas de a poquitito, pero lo que quiero decir con esto, también lo que me preguntaban de si las etapas todas se dan como así, digamos, de libro, no, no necesariamente, pero sí es importante poder, yo lo que creo es a veces como poder reconocernos cuáles son los pensamientos o los sentimientos que están en nuestra cabeza, si son mucho de enojo frente a la situación o de angustia o de hacer de cuenta que esto no está pasando o bueno, o si es más una cuestión más positiva decir, che, esto realmente es difícil pero siento que estoy dando lo mejor de mí y me levanto a la mañana y siento que estoy dando lo mejor de mí y me siento como una mamá o un papá feliz de que estoy dando lo mejor de mí. Lo que es importante de este como autotest es poder darnos cuenta de que primero aceptar que son sentimientos normales y sanos y esperables y después de decir yo me siento demasiado invadida por estos sentimientos que son de los más negativos pedir ayuda. Eso es lo que me parece súper importante que sepan y que entiendan. De nuevo, no se va a dar matemáticamente, no es que dura dos meses cada etapa pero sí son etapas que están descriptas y que las vemos y es muy bueno que ustedes se sienten, traten de ver digamos a ver cómo están. Estoy viendo una pregunta también ahí que dice ¿cómo sabemos si estamos dándolos mejor? Miren, yo cuando evalúo a familias hay otra escala que uso mucho que tiene un ítem que lo que pregunta es si se sienten culpa porque piensan que transmitieron o pudieron haber transmitido esto a sus hijos y la mayoría de las mamás a las que he entrevisto me dicen que sí y yo siempre explico que uno no es responsable de la información genética que transmite incluso las condiciones que son hereditarias que en el caso del síndrome de Down es en un muy bajito por ciento o sea la mayoría de las condiciones no son hereditarias en el caso del síndrome de Down son trisomías libres digo pero incluso los casos de los diagnósticos que sí son hereditarios una mamá o un papá no eligió que eso suceda no es que hizo algo que esté mal porque a veces en la cabeza de los papás es me ha pasado sobre todo en charlas en el hospital en donde me dicen no porque yo en ese momento estaba mal con mi pareja o porque yo me peleé y quizás esto tiene que ver digo no uno no es responsable de lo que ocurrió digo uno no es responsable de este diagnóstico ahora sí es responsable de lo que hace con eso y por ejemplo si hoy ya están conectados acá es que están haciendo lo mejor de ustedes se están poniendo porque están en un lugar en un encuentro se conectaron no me conocen no saben quién soy y de repente dijeron hey hay una charla sobre esto quiero ver cómo me siento quiero ver que estoy mirando lo que me ponen quiero ver digamos cómo cómo tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible entonces de nuevo esta autora que les digo que habla de las etapas de Kubla Ross también dice bueno uno lo que tiene que tratar de hacer en situaciones complejas es ser consciente de que uno está tomando las mejores decisiones y qué es tomar la mejor decisión bueno el contexto no es el ideal pero uno hace lo mejor que puede en esa situación la decisión la llama ella como la más elevada o sea qué es lo que mejor yo puedo hacer en este momento en esta situación entonces desde ese lugar poder quedarnos tranquilos ustedes son papás que los llevan a los controles médicos que los llevan a sus terapias digamos ya con eso se tienen que quedar tranquilos y no olvidarse de todo lo demás porque además de un diagnóstico el niño o la niña no es un cromosoma además es un niño o niña que tiene un montón de otras cosas poder jugar poder dedicarle tiempo poder hacerle la comida que les gusta poder divertirse o sea poder vivir cada etapa como tiene que ser hace poco yendo para la facultad me tomo el colectivo y había una adolescente con su mamá y ella tenía un diagnóstico de síndrome de Down y yo me di cuenta que iba a la facultad entonces me le pongo a hablar y le digo ah vas a la facultad a estudiar y me imaginé que iba al curso de formación para el empleo entonces le empiezo a preguntar como cualquier otro chico que me cruzaría en el colectivo que vaya a empezar en la facultad una carrera digo y ella estaba como súper contenta y lo tomaba como algo súper natural y estaba viviendo su etapa de ir a la facultad entonces digo no olvidarnos de que cada uno de nuestros hijos además de tener un diagnóstico es un niño un joven que va a atravesar por ciertas cosas de la edad hay una mamá que me dijo algo respecto de que su hijo tiene 8 años creo si no me equivoco y todavía no habla digo a veces es súper importante que respecto del diagnóstico de síndrome de Down ustedes saben que en un alto porcentaje a veces se da con comorbilidad con otro tipo de características entonces no significa que estés haciendo las cosas mal no significa que si lo estás llevando a un afono eso esté mal sino que quizás tenga otro tipo de características asociadas y eso es lo que le genera la dificultad para hablar no el síndrome de Down solo se entiende es muy importante eso para que ustedes no sientan que estén haciendo las cosas mal o que digo si un niño no alcanza de nada los hitos madurativos no es porque ustedes sean malos padres o sea ya si están conectados acá eso implica que les importa me parece súper importante mencionar esto sé que hay más comentarios para si hay unos comentarios más bueno hablaban de si esto no tiene que ver con la culpa que lo mencionaste también otro comentario de Lucía dice nos enteramos que del síndrome al momento del nacimiento aún no lo hemos confirmado mediante genético ya que nació el 10 de marzo es muy pequeño y nos agarró la cuarentena si bien nos sacudió la noticia estamos calmados y conociéndonos cómo saber con cualquier hijo si uno da lo mejor los papás no venimos con un manual bajo el brazo y mucho menos en esta situación después también mencionan la culpa y bueno y después hay otra pregunta de otro tema que sería cuál sería la función de cuidador como abuelo de los participantes de la familia en esta tarea que hemos emprendido y yo creo que es una pregunta bastante importante también y que ahí te las dejo Perfecto Bueno, bienvenido a ese niño recién llegado al mundo tan chiquitito creo que es súper bonito eso que decís nos estamos conociendo creo que eso es un poco el hecho de tener padres ningún padre tiene un manual bajo el brazo eso es real y yo creo que que a veces como padres digamos cuando cuando un hijo tiene un diagnóstico genético a los padres desaparecen un montón de dudas y va a poder estudiar y va a poder hacer esto y cuando tienen un hijo sin un diagnóstico genético quizás no se hacen todas esas preguntas no aparecen tanto todos esos fantasmas y creo que bueno que a veces es como es la preocupación porque le da como un plus como si fuese de gravedad el hecho de que tenga un diagnóstico genético que a veces puede ser que en algunas situaciones tenga que tener más operaciones como mencionaban o asistir a más terapias pero también hay que reconocer que es un niño un bebé un joven que tiene otro tipo de cosas también digamos y que es súper importante poder tener en cuenta eso no dejar que el diagnóstico nos tape absolutamente todo porque no es un diagnóstico es un niño es dentro de su casa dentro de su familia es un integrante más la culpa sí yo lo he visto lo he estudiado aparece mucho en estos casos y es algo que hay que hablar hay que hablar con un profesional para poder largarlo para poder elaborarlo para que alguien los pueda contener para poder decir cualquier barbaridad que quieran decir en un contexto cuidado con un terapeuta porque realmente si no es algo que se lleva dentro y que pesa mucho esa angustia esa culpa desde un montón de aspectos desde no sentir a veces que estamos haciendo lo suficiente y digo y quién puede ponerse en sus zapatos realmente es algo muy complejo y muy difícil de sobrellevar entonces sepan que están haciendo lo mejor que pueden hacer y tengan esa tranquilidad decían con respecto a los cuidadores y a la figura de los abuelos este tiene que ver un poco con el tercer tema que yo quería abordar acá que lo conversó mucho en las charlas cómo cuidar al que cuida y hay algo que es importante yo a veces cuando voy a las charlas acá no los puedo ver pero empiezo a hablar y les digo bueno hay alguno de ustedes que de repente siente que es el único que puede llevarlo al hospital o que puede ir a hacer los trámites o que puede darle de comida la comida de la mejor manera o que o que puede ir a hacer las consultas con el cardiólogo y que sabe cuáles son las preguntas que tiene que hacer o que habla con la escuela y porque mejor que uno nadie lo va a hacer y muchos papás empiezan a reír y empiezan a señalarme como su mujer o su marido es el que toma ese rol y ese rol del que se encarga siempre o que es el único sobre el que recae en todas las responsabilidades es el que se llama el cuidador principal y yo siempre hablo de esto de que hay que cuidar al que cuida ¿por qué? porque si tenemos un único responsable en la familia que se hace cargo de ese niño de ese joven o de ese bebé con un diagnóstico genético puede ser que ese cuidador se sobrecargue nadie tiene superpoderes nadie tiene pilas inagotables nadie entonces ¿qué puede ocurrir? que si el cuidador se sobrecarga ¿qué va a terminar pasando? en general siente que es el único que puede hacer las cosas bien siente que no puede pedir ayuda o le cuesta pedir ayuda a los demás no puede delegar tareas siente que a veces está demasiado ese cuidador está demasiado cansado para hacer lo que le gusta o no tiene tiempo para reuniones sociales o para charlar con amigos no duerme bien no va al médico porque esto también lo he conversado con muchos padres por sus hijos pueden dar la vida pueden ir a cualquier lado pueden mover montañas ahora no se hacen un chequeo una vez por año pueden llevar a su hijo psicoterapia pero no buscan un espacio propio para poder hablar de lo que les está pasando entonces es muy importante poder cuidar al que cuida y eso lo vinculo con calidad de vida o sea si yo veo que de repente me siento demasiado abrumado me siento demasiado cansado estoy que no doy más eso significa es una bandera roja eso significa que estoy sobrecargado y si yo no hago nada para poder delegar un poco tareas para poder repartir las tareas y para poder cuidarme yo no hay cuidador o sea vieron cuando uno se sube de un avión lo primero que les dicen es antes de asistir al niño usted se pone la máscara de oxígeno porque si usted no tiene oxígeno no puede asistir a nadie lo mismo pasa con esto entonces ¿qué rol puede ocupar por ejemplo esto que ustedes decían de los abuelos? bueno yo les digo que esto es como tener una pyme esto es como tener una empresa y uno tiene que contratar no pagarles pero sí quiero decir tener la mayor cantidad de recursos humanos posible y poder ver qué puede hacer cada uno hace poco hablaba con una mamá que tiene una hija con una mucopolisacaridosis que está bastante grave está entubada y sus hermanos más chicos saben cómo limpiarla asistirla hacerle un montón de cosas y cuando ella está demasiado sobrecargada salen ellos a ayudar y dicen no mamá quedate tranquila yo hago esto yo me cargo de lo otro yo ayudo con esto cada uno en la familia sería buenísimo que pudiese tener un rol pero tiene que haber dos cosas tiene que haber un otro que esté interesado en ayudar y tiene que haber ustedes como cuidadores como padres permitirles ayudar que no significa que se metan significa que de algún modo pueden tener un rol activo en este cuidado pueden tener un rol activo que a veces quizás no sea llevarlo al médico quizás sea jugarle a juego que le gusta jugar quizás sea en estos casos de cuarentena poder hacer una videollamada y poder proponerles para ver una película juntos quizás sea algo que puedan hacer que los aliviane un poco ustedes quizás sea que le hagan por ejemplo en este momento de cuarentena alguien que sepa mucho de computadora y que se meta a hacerles la compra online para que les llegue a su casa y ustedes se despreocupen de eso digo es muy importante poder contar con ese apoyo para poder cuidarnos nosotros porque en serio si no lo que termina pasando una de las cosas yo a fin de año llevo un trabajo al Congreso de la UBA justamente con familias con síndrome de Down y con TEA con trastorno del espectro autista y una de las cosas que más vemos afectados en las mamás es que empiezan a sentirse como con mucha angustia y eso no está bueno porque digo esto tiene que ver con una sobrecarga tiene que ver con que están demasiado haciéndose cargo uno solo de un montón de responsabilidades y eso no es bueno esto es como un globo sino que se va como yo a veces digo que es como un globo que se infla se infla se infla y si no hay ley que lo ayude va a explotar y cuando exploten guarda con todo lo que esté alrededor entonces hay que tratar de prevenir y balancear las cargas y las responsabilidades no podemos dejar todo en una única persona y seguramente ese abuelo o ese tío algo va a poder hacer que tenga que ver con el entretenimiento que tenga que ver con las tareas del cole que tenga que ver con distintas cosas pero digo es muy importante habilitarlos y permitirles a que ayuden y preguntarles che ¿en qué te gustaría? la verdad es que necesito una mano ¿en qué me puedes ayudar? ¿en qué te gustaría poder ayudarnos? ¿en qué sentís que podés sumar? y es muy importante en ese sentido poder ser solidarios como familia porque los va a fortalecer digo y es poder es como esto como una cadena es como un enganche cada vez la voz va enganchándose con el otro y de repente lo que ustedes puedan hacer va a ser también como mucho mejor sé que hay otros comentarios para mí sí hay otro comentario de Ana que nos enteramos que nuestro tercer hijo tiene síndrome de Down en el momento del nacimiento y a los 10 días nació nuestro sobrino con la misma condición fue una revolución familiar no solo para nosotros como padres de este niño de los otros dos y de tíos claro tienen ahí como tienen como dos seguiditos digamos son primos ¿no? ¿verdad? sí porque creo que dijo de sí serían primos sí digamos también es importante esto de bueno ver como cada familia lo va a procesar ¿no? y lo va a llevar adelante es muy importante entender que gracias a Dios hay muchos avances cuando son tan chiquititos hoy por hoy hay muchas cosas que se pueden hacer que quizás años atrás era impensado pasa lo mismo con otro tipo de condiciones genéticas hoy por hoy y gracias acá somos un país en donde hay muchos casos digamos de niños con centro meditación y ya se sabe qué tipo de terapias son las que mejor funcionan piensen por ejemplo en esto el programa de formación para el empleo que funciona en la universidad donde yo trabajo está hace 10 años hace 10 años atrás quizás era impensado que un chico vaya a la universidad y yo ahí me los cruzo en la parada de colectivo cuando salgo de trabajar y me cuentan cómo armaron su CV y me cuentan si tienen una entrevista de trabajo y quizás antes era impensado entonces tienen una mayor expectativa de vida y ha avanzado tanto en las terapias que pueden tener una mejor calidad de vida y tanto el quinesiólogo puede ayudar para un montón de aspectos y sabemos que puede hacer que esté mejor en un montón de cuestiones el terapista ocupacional estas son las figuras de los acompañantes terapéuticos que les dan también un montón de libertad para que puedan moverse en transporte público y que puedan ir a hacer sus actividades que quizás hace muchos años atrás no era posible entonces ¿qué podemos hacer? informarnos informarnos y llenarnos de información por Google no ustedes forman parte de una asociación que junta un montón de información de calidad y tienen a sus médicos tienen a sus referentes tienen al profesional a quien le pueden consultar y poder decir ¿cuál es el mejor plan para poder acompañar en este momento el crecimiento de mi hijo y poder confiar en eso y poder confiar en que lo están haciendo y que lo van a hacer de la mejor manera posible porque es con amor digamos y es como se cría un hijo ¿tenga o no tenga un diagnóstico genético? las actividades ok ¿qué más se recomiendan? a ver depende de la edad que tengan pero primero lo que más les guste por ejemplo a diferencia de otras enfermedades genéticas lo que tiene de bueno el síndrome de Down es que son niños y jóvenes que son súper sociables recontra simpáticos son muy cariñosos son muy charlatanes digo tienen una personalidad que es preciosa desde un montón de lados y es muy bueno poder ayudarlos a insertarlos socialmente depende de qué actividad bueno lo que les guste de repente hay gente que le puede gustar más el deporte el deporte funciona muy bien y ayuda en un montón de aspectos físicos he trabajado digamos con un kinesiólogo que ha hecho también una investigación con familias con chicos con síndrome de Down y beneficio en un montón de aspectos la natación por ejemplo es buenísima existe también el rugby adaptado digo todo lo que sea deporte no solo un chico con síndrome de Down a cualquier persona le hace bien porque libera endorfinas baja los niveles de estrés y previene los niveles de agresión en cualquier chico entonces todo lo que es deporte nos va a ayudar no solo en lo físico sino también en lo social y también en lo psicológico entonces deporte si le gusta que haga la música lo mismo o todo lo que tenga que ver con el arte si es algo que le gusta es muy importante poder desarrollarlo ver cuáles son sus intereses trabajo con terapistas ocupacionales que a veces le preguntan a los pacientes cuáles son tus intereses y a veces como familia no nos sentamos a frenar y decir si a vos qué te gusta hacer qué te gustaría hacer porque también ellos tienen la sobrecarga y muchas veces ir tantas veces por semana al fonaudiólogo al quinesiólogo al psicopedagogo al psicólogo a los controles médicos que les tengo que hacer y bueno y eso saben que es importante para poder cuidar su salud pero también es bueno que ellos puedan hacer cosas recreativas que les guste como cualquier ser humano como ustedes que también les deben gustar otro tipo de cosas para hacer entonces siempre es muy importante poder tener como su médico de cabecera yo en mi experiencia que trabajo con genetistas bueno tanto en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez como en Genos con Graciela Moya digo es muy bueno a veces los médicos los genetistas son los que más nos pueden orientar en bueno en qué tiene qué sería ideal de hacer de controles médicos o qué tipo de terapias nos va a ayudar a supervisar che ojo mira que te estás quedando con esto sería bueno que lo lleves a tal terapia y también su médico pediatra bueno médico clínico si es de adultos de cabecera eso me parece que es súper importante creo que había otra pregunta más si hay un comentario de Nadia que nos dice hola estoy feliz que hagan charlas por Zoom siempre tengo ganas de ir a ASDRA y por no dejar solos a mis hijos nunca voy espero que luego de la cuarentena continúen bueno y la afirma Nadia bueno Nadia gracias por el comentario en red de ASDRA la realidad es que las charlas de psicoeducación siempre las transmitimos vía YouTube en otros momentos ahí en nuestro canal de YouTube podés verlas desde el año pasado igualmente esta modalidad que estamos innovando hoy con Nati la verdad es que nos parece que está genial y bueno esperamos poder continuar al menos hasta junio estaríamos haciéndolas de esta manera así que bueno muchas gracias Nadia y bueno que sigan disfrutando de todo lo que nos está contando Nati que es súper interesante excelente yo creo que la tecnología nos ayuda un montón a mí me pasa que yo como atiendo familias o sea también investigo pero también soy psicóloga clínica y por ahí de repente tengo familias que son de Calafate o de Santa Fe digo la tecnología nos ayuda enormemente a poder estar conectados de hecho ahora también por tiempos de cuarentena digamos vamos a hacer capacitaciones con médicos y demás y vamos a utilizar esta plataforma así que nos ayuda y quizás sí tiene esa ventaja ¿no? el hecho de quedarnos en casa y nos enchufamos y tratamos de estar este ratito y poder estar conectados me parece que es súper bueno que puedan hacer este tipo de charlas y de encuentros yo a veces digo en mi experiencia a veces digo no a veces las familias en todos los momentos se pueden acercar a una asociación ¿no? porque a veces al principio nos cuesta es como que ver a otras familias que tienen un hijo con el mismo diagnóstico que mi hijo y si yo todavía no terminé de aceptar mucho el diagnóstico me choca y no quiero y no tengo ganas de encontrarme y también eso es respetable pero lo bueno es que ustedes se hayan juntado y que puedan estar hoy presentes ahí leí también que hay una familia de Chaco digo es muy positivo esto es muy positivo poder encontrarse poder no llenarnos de información esto que les digo traten de no volcarse mucho a todo lo que es internet traten de que siempre que busquen información o ayuda sea contenida sea contenida de un profesional ya sea el genetista ya sea del médico pediatra ya sea de la asociación que les va a traer cosas que los van a ayudar porque también a veces hay espacios en internet que nos angustian más que nos ayudan hay una cuarta idea que a mí me gustaría dejarles que me parece también importante que es esto de poder permitirnos pedir ayuda yo cuando empecé a trabajar en esto hace 12 años que trabajo en genética y al principio no atendía a pacientes yo sentía que la clínica no era lo mío me dedicaba solo a lo que era investigación y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que había familias en el hospital que de pronto necesitaban una oreja necesitaban un consejo y que no tenían la posibilidad de pagarse un terapeuta y que de pronto eran familias que yo vivía quizás una vez en la vida y no las volvía a ver más porque eran de muy lejos venían de otro país y empecé de a poco a animarme a esto de poder conversar con ellos porque también me ha pasado en más de una oportunidad y yo no sé cuántos de ustedes han ido a terapia pero me ha pasado en charlas que pregunto bueno y fueron al psicólogo sí y los ayudó no y a veces me dice una mamá de hecho me ha dicho mira los psicólogos es lo peor que le puede pasar a nuestros pacientes a nuestros hijos con alguna enfermedad genética y digo a veces también yo reconozco que nuestro rol como psicólogos a veces no está bien a veces hacemos las cosas mal y es importante entender que para lo que ustedes atraviesan hay un tipo de terapia específica que es una terapia que es más breve que tiene que estar enfocado en lo que es el diagnóstico genético la información genética cómo sobrellevarlo y que en nuestro país quizás quizás no en nuestro país no está desarrollado es decir si ustedes van a otros lados a Inglaterra a España a Estados Unidos el genetista trabaja con un asesor genético es decir con un profesional de la salud que está capacitado en un abordaje psicológico para contener y para no dar un diagnóstico a veces tirado como de muchos modos que a veces no son los mejores entonces el no tener a veces esa contención inicial es como una carga doblemente negativa no solo es un diagnóstico sino cómo me lo comunicaron y quién me contuvo entonces también yo reconozco que desde nuestra profesión por suerte de a poquito voy formando equipo de personas que trabajan en esto de poder decir bueno hay que trabajar y hay que brindarles a las familias lo mejor que nosotros podemos ofrecerles y en este caso en particular lo que yo noto que más me funciona con las familias tiene que ver con poder ayudarlos a veces a organizar temas de bueno querés que me comunique yo con el psiquiatra querés que me comunique yo con el médico querés que yo converse con el CET para ver por qué no lo están dejando ingresar poder ayudarlos a organizar ciertas cosas que a veces uno está tan sobrepasado que no puede organizar y tiene esa función terapias que tienen que ver con el foco de bueno qué es lo que le pasa a la familia qué es lo que le pasa con el diagnóstico cómo lo están sobrellevando y también con otra cosa que es muy importante que aprendí en este último tiempo que tiene que ver con esto que les decía de poder empatizar hay un video muy bonito de René Brown se llama la investigadora que hace un video muy lindo sobre la empatía que bueno explica esto de cómo poder ponernos en el lugar del otro la empatía y la mentalización tiene que ver cómo nosotros nos damos cuenta de lo que nos pasa en tiempos de cuarentena yo hace poco ponía algo en Instagram y decía bueno es importante que al final del día poder darnos cuenta cómo me sentí y si no si no conocen esta charla de René Brown no pasa nada o se las puedo pasar pero si no la película intensamente es una película que es un re lindo ejercicio para hacer verla y poder decir bueno al final del día ¿cuál de estos personajes sentí que me acompañaron más? ¿el de miedo? ¿el de asco? ¿el de ira? ¿el de enojo? ¿el de angustia? ¿o el de alegría? y de repente poder decir ok ¿por qué me sentí así? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que me hizo sentirme de esta manera? y lo mismo para mi entorno ¿por qué mi marido? ¿por qué mi amigo? ¿por qué mi mamá? ¿por qué mi papá? digo ¿cómo se está sintiendo? ¿qué le está pasando? y es súper importante eso porque es una herramienta que ustedes pueden tener y que se puede trabajar porque a veces nos cuesta poder ponernos en el lugar del otro o a veces me pasa que tengo un paciente que tiene una condición genética que me dice yo no sé lo que me pasa pero de repente el otro día me sentía muy muy mal muy muy mal no podía respirar y de repente tiene como muchos síntomas físicos pero porque algo le preocupó porque algo le angustió pero todavía no se puede dar cuenta entonces lo pasa al cuerpo entonces digo poder trabajar eso en un espacio de terapia es algo que es importante y que también los va a ayudar a poder sentirse mejor entonces si uno siente que no puede está bueno por decir che necesito ayuda y necesito ayuda de un profesional y necesito que alguien me dé una mano con esto y poder tener ese espacio cuidado en donde ustedes puedan poder contar lo que les pase y que alguien los ayude porque no es lo mismo a veces un paciente que tengo me dice pero yo charlo con mis amigos pero ¿cómo funciona la terapia? porque no es lo mismo yo con esto me siento mejor entonces yo le decía bueno tenemos poderes los psicólogos y bueno es mágico y por eso te sentís bien pero digo está bueno poder que ustedes se permitan así como llevan a su hijo un montón de terapias que ustedes se permitan esa necesidad de ayuda es decir bueno alguien que me contenga a mí alguien que me preste atención a mí y que me ayude a tratar de resolver este problema que no estoy pudiendo resolver que no tiene que ver con el diagnóstico sino a veces con esto me cierran la puerta de un set no le hacen el estudio que necesito tengo miedo con la operación de cómo lo va a sentir cómo lo preparo poder permitirnos en esto de poder pedir ayuda y saber que ahora voy a leer que hay unos comentarios por ahí para leerlos que sé que algunos tuvieron la experiencia de ir a psicólogos y hay una de las chicas que está diciendo que es psicóloga digo a veces quizás no damos con un buen psicólogo y que no nos ayuda y a veces yo ahí reconozco que nuestro rol a veces no está bien y tenemos que mejorarlo y por eso me gusta poder participar de esto o de clases o todo lo que haga falta para poder formar mejor a los profesionales recuerdo los comentarios que tenemos Nati Flavia nos dice es terrible la forma en la que los médicos transmisten el diagnóstico a los padres fue pésimo en nuestro caso no están preparados para eso nos llenaron de miedo imposible no pasar por ese sentimiento de angustia y después también tenemos los comentarios de colegas que dicen soy psicóloga me recibió hace poco no consigo encontrar una buena formación que me permita acompañar a personas con síndrome de Down y sus familias quizás ahí podríamos darle una mano y Giselle que dice soy psicóloga trabajo en acompañar a las familias en la aceptación y en la elaboración de recursos creo que hay profesionales que saben trabajar solo solo hay que encontrarlos así que Danira que nos pedía Giselle te puede dar una mano y ahí también hacemos lazos en esta charla excelente está buenísimo está buenísimo poder darse una mano es cierto que a veces no hay tanta formación específica en esto no hay a veces tantos posgrados que nos ayuden como profesionales de la salud a formarnos eso es complejo pero bueno hace dos años cuando empecé a querer trabajar en esto un médico genetista que es penchazay me decía bueno tenés un problema y una oportunidad el problema es que lo que vos querés hacer no hay nada tenés la oportunidad de empezar a generarlo y es un poco esa intención es cierto que los genetistas o lo que mencionaban a veces la comunicación del diagnóstico no se hace del modo que se debería hacer yo tengo la suerte de poder trabajar hace seis años en el Gutiérrez y ser un equipo que está súper abierto a todo lo que podemos proponerles el equipo de psicología vamos yendo semanalmente a poder ayudar y poder dar una mano y poder conversar es cierto no están entrenados para eso y ojalá de a poquito con todo lo que venimos haciendo puedan estar cada vez como más capacitados para poder acompañarlos en ese momento y poder transmitirles a ustedes de la mejor manera este diagnóstico no significa que no vaya a impactar pero sí se puede ser los más humanos y cálidos y empáticos posibles con ustedes como familia hay otra pregunta sí hay otra pregunta que dice que qué pasa si el chico no quiere ir a terapia no sé de qué edad se referirá pero si nos puede ampliar Vivi no sé si alguien más tiene alguna otra consulta Nati ok al psicólogo dice si no quiere ir al psicólogo ah al psicólogo no quiere ir no quiere ir bueno a veces pasa digo también es importante otra cosa que también creo que está bueno y esto cualquier edad y no solo tiene que ver con el diagnóstico de síndrome de Down tengo familias que atiendo que no sus hijos no tienen ningún diagnóstico genético y digo a veces uno los lleva arriándolos sin explicarles demasiado es muy importante poder anticiparles y poder hablar con ellos hacerlos parte es como es como cuando un padre te dice bueno no quiere comer vegetales bueno hacelo parte de la receta de que ayude en la cocina bueno esto es lo mismo si yo tengo que llevarlo a terapia porque es importante que vaya a esa terapia tengo que sentarme y conversar con él y poder hablar y preguntar y decirle bueno qué es lo que está pasando si está enojado si no le gusta ir y por qué no le gusta ir y creo que con los chicos también algo que es muy importante es esto me ha pasado por ejemplo con otros pacientes que no es con el tema de la terapia sino por por ejemplo por un tratamiento médico de reemplazo enzimático que se tienen que ir a pasar una vez por semana una medicación y a veces llega una edad y te dice yo no quiero ir más no quiero o sea estoy cansado digo y eso también es parte tiene que ver a veces etapas evolutivas en donde ya no quieren y es muy bueno poder hablarlo y como padres poder decirle mira sé que estás cansado sé que no tenés ganas sé que sentís que esto es como que no está bueno para vos y que no tenés ganas de ir y es importante poder decirle mira sé que esto es difícil para vos pero estoy acá estoy para apoyarte estoy para contenerte estoy para ayudarte digo hay ciertas cosas que ellos no pueden evitar de hacer porque sabemos que en algún punto es lo mejor para ellos es como si un chico dijera no quiero ir al colegio bueno tenés que ir hay que ir pero digo también poder dar el espacio nunca corrernos del lugar de autoridad porque también esto es algo que a veces pasa con las familias esta cuestión de la sobreprotección como pobre con todo lo que a veces tiene que hacer cómo le voy a decir que no a esto no es importante los límites son sanos para cualquier hijo entonces es importante poder mantener la figura de autoridad y si yo te estoy diciendo o por ejemplo me pasaba con otra paciente que decía no no me quiero operar o no quiero pasarme tal medicación bueno es una decisión de estar con vos a preguntarte qué te está pasando por qué no o incluso con pacientes a veces que no tienen lenguaje y se trabaja con pictogramas para tratar de entender qué le está pasando y por qué no quiere hacer algo me parece que es muy bueno poder explorar a ver qué qué le está pasando digamos de por qué no quiere hacer algo creo que hay otra pregunta más hay otra pregunta dice lo que me está pasando en estos días es que mi hijo no quiere hacer ningún tipo de tarea que le mandan en el colegio solo quiere jugar correr etcétera no sé si debería usar pictogramas estoy tratando de que siga con rutinas a pesar de la cuarentena tiene cuatro años y medios y síndrome de Down de diagnóstico ok bueno los chicos están como un poco revolucionados a veces uno habla con los chicos los padres están como bueno esta cuestión de que de que ahí veo la otra pregunta que están haciendo también los chicos a veces están los padres están con esta cuestión de uno va al colegio y demás y a veces uno le pregunta al chico y están como chochos ellos están felices porque tienen a sus padres en casa es como la situación ideal pero de repente la percepción del tiempo que uno tiene es completamente de la que los chicos tienen entonces es muy bueno poder armarle como rutinas es decir poder explicarles a veces no hace falta con un reloj o con horas determinadas pero sí puede identificar en la mañana vamos a hacer esto después frenamos para nos levantamos y desayunamos a la mañana vamos a hacer esto y yo espero de vos que vos hagas esto es muy importante poder anticiparles uno no les puede dejar completa libertad porque a cualquier chico le desorganiza la cabeza después vamos a almorzar después a la tarde no sé si duermen siesta que duermen siesta y tenés que hacer estas tareas estas actividades después vamos a jugar un rato y proponer alguna actividad cenamos y a dormir es muy importante que en estos tiempos de cuarentena puedan seguir con sus hábitos porque si no se hace como todo mucho más complicado y los chicos tienden a desregularse emocionalmente porque no tienen estructura entonces es muy bueno poder armar esa estructura hablarla con ellos poder dibujarla poder tenerla pegada en la heladera y poder ir tachando incluso lo que vamos haciendo a uno si muchos de ustedes trabajan a uno a veces pasa esto de decir ¿qué día es hoy? ¿qué tengo que hacer? ¿qué es lo que se espera de mi trabajo? ¿qué mail tengo que contestar? ¿qué actividad tenía que mandar? ¿a uno le cuesta en este tiempo de cuarentena responder bien? a ellos más aún entonces traten de hacer este ejercicio de poder armar la rutina del día de lo que se espera que hagan en fácil como para poder anticiparles a ellos y que ellos sepan lo que se espera llegué a leer las demás preguntas no pero llegué a leer una pregunta que decía si se puede ver el caso de síndrome de Down con autismo sí hay a veces un gran porcentaje de comorbilidad que se dan los dos diagnósticos síndrome de Down y autismo por eso muchas veces vemos la falta del lenguaje salvo a veces que sea algo específico del lenguaje pero hay casos en donde se da una alta comorbilidad de síndrome de Down y de autismo entonces no solo vemos los rasgos físicos sino también vemos la falta ¿cómo me doy cuenta? si puede ser ¿cómo puedo sospechar la presencia de un cuadro de trastorno del espectro autista? si no sigue con la mirada si no conecta con la mirada si no señala cuando quiere algo si tiene esta dificultad digamos en la adquisición del lenguaje el TEA es muy amplio el aspecto pero principalmente lo que hay es una dificultad para poder conectarse socialmente que en el caso del síndrome de Down solo no se da entonces si yo noto esa cuestión es muy importante que puedan volver a su genetista poder plantearles la inquietud ¿por qué? porque trabajamos de la misma manera terapéuticamente con un caso de síndrome de Down solo que con un caso con síndrome de Down más TEA no terapéuticamente se trabaja distinto entonces si tienen esa inquietud es muy importante que vuelvan con sus genetistas y que lo planteen como inquietud y Pam sé que hay otras preguntas más si las querés leer algunas otras preguntas sí mira Marcela nos pide que le recomiendes algún libro si tenés como para poder acompañar en cada una de las etapas después también nos dicen una de las cosas que más me ayudó al principio y hasta ahora fue conocer otros padres e integrarme a alguna asociación que me apoyó y me dio información Juana tiene 15 años y piso mío 21 yo como mamá también de José Tina de 6 también lo recomiendo y les doy un parroquial que los grupos de reflexión y de pertenencia siguen estando actualmente de manera virtual también así que en la página de ASDRA lo pueden buscar y encontrar están calendarizados y sí es una práctica muy linda porque te sentís parte de un grupo después buenas tardes nos dice Mariana quizá no esté en el tema del desarrollo mi consulta es somos padres primerizos por el nacimiento de nuestro hijo nos enteramos que tenía síndrome de Down cuando los estudios habían dado correctamente pasé por todas las etapas que describe Natalia hoy estoy en la etapa de aceptación y tirando para adelante con mi pareja dando lo mejor de nosotros mi consulta es saber si hay probabilidad de tener otro niño con síndrome de Down qué estudios debo realizarme gracias nos agradece y si te parece Nati voy haciendo la última rueda de preguntas no sé cómo estamos de tiempo yo creo que ya estamos pasados pero si alguno más tiene alguna pregunta la puede dejar en el chat y sería como la última ronda ¿te parece? perfecto me parece perfecto yo tengo tiempo así que por mi chocha voy contestando mientras lo que decían primero con respecto a libros la verdad es que a veces no con respecto a libros de esto que a lo que te referías de duelo a mí la autora que más me gustó leer sobre este tema es Kubler Ross es una autora muy bonita que escribió mucho sobre esto uno de los libros se llama La Rueda de la Vida pero hay algunos otros libros más que también pueden llegar a servir escribió otro libro que se llama Conferencias que son charlas de ella y después hay una autora que se llama Maricha Seitu que yo no la he leído pero tengo una colega que usa mucho ese tipo de libros después hay otra para trabajar pero no es más infantil y tiene que ver con otros temas yo creo que una de las autoras como padres que quizás pueden leer más y también para cualquier público para profesional también es esta autora que les digo Kubler Ross es la que más ha hablado sobre duelo y sus etapas y después con respecto a lo otro que mencionaban del diagnóstico qué bueno que hayan podido salir para adelante y que tengan esta sensación de ir pudiendo superar esta etapa y poder seguir para adelante de la mejor manera porque creo que es eso no es algo que uno olvida el diagnóstico sino es como que puede hacer ese balance y decir ok esto es difícil pero estoy seguro de que estamos haciendo lo mejor como familia y día a día hacemos lo mejor creo que también creo que sepan una cosa que cuando uno puede aceptar el duelo tiene un crecimiento espiritual tan grande que lo hemos visto con familias que a mí me emociona ver la fortaleza que tienen y esto de cómo poder sentir que su vida tiene sentido que pudieron encontrar un propósito más profundo del sentido de la vida que a veces uno en la cotidianidad es como que se escapan muchas cosas y uno se siente a hablar con una familia y es como dan lecciones de vida la verdad yo estoy enormemente agradecida porque aprendo mucho de ustedes más de lo que ustedes pueden llegar a aprender de mí con respecto a la pregunta que decías de pensar para adelante de tener otro hijo y consultar con un genetista el único factor de riesgo asociado que está comprobado digamos tiene que aumenta las chances de tener un diagnóstico de anomalías cromosómicas como es este caso que es el síndrome de Down tiene que ver con la edad materna no siempre el hecho de haber tenido un hijo con síndrome de Down es un riesgo porque ya les digo en un muy bajo porcentaje en un muy bajo porcentaje se da de este modo si es por trisomía libre digamos como que las chances son las mismas que las de cualquier mamá de tu edad ¿a quién tenés que consultar? al genetista para que te explique y te haga el asesoramiento genético y te diga vos mamá con este cariotipo de tu hijo si es por ejemplo por trisomía libre que es en la mayoría de los casos con esta edad tenés este riesgo de que esto pueda llegar a volver a pasar es importante esto de distinguir que genético no significa hereditario si sabemos y se ha estudiado que bueno que en estos casos lo que a veces nos juega en contra es la edad materna pero no significa que todos los casos con síndrome de Down se den en mamás de muchos años sino muchas veces se dan mamás jovencitas y es algo que ocurre pero la mejor manera para poder informarte es decir un genetista ¿el genetista va a tomar la decisión por vos? no lo que hacen los genetistas es brindarte la mayor información para que vos tomes la mejor decisión pero estando informada y sabiendo lo que implica por lo menos desde lo que se puede conocer bueno y hay unas últimas preguntas preguntan tu parecer más que nada ay, espérame que se me cayó preguntan tu parecer profesional si es bueno que un pequeño con síndrome de Down tenga un hermano menor y te leo las últimas así después hacemos el cierre hola equipo y Natalia feliz de escucharte soy docente y tía abuela de una nena de síndrome muchas gracias nos estás agradeciendo gracias Agra también Blanca Núñez fue una psicóloga que escribió mucho sobre familia y discapacidad y también tiene libros y estudios en esta área también nos recomienda Carolina así que la pregunta sería más que nada la recomendación profesional en que tenga un hermano menor un niño con síndrome de Down bien, perfecto Blanca Núñez no la mencioné pero es verdad es una psicóloga clínica que trabajó mucho investigó mucho sobre todo sobre los hermanos de chicos con discapacidad porque eso es algo también que ocurre ¿no? qué pasa con el hermano y cómo el hermano a veces se siente como desplazado porque no se ocupan tanto de él pero es una autora también preciosa que ha escrito mucho con respecto a si tener un hermano más chico o no a ver yo creo que lo importante es desde qué lugar toman ustedes como pareja y como familia la decisión de ampliar su familia primero creo que eso es muy importante desde qué lugar poder como que ustedes puedan como analizar y ver y ser conscientes desde dónde están tomando esa decisión si si a alguien que tiene digamos una condición genética le hace bien tener un hermano como cualquier otra persona que tenga un hermano seguramente va a aparecer celos rivalidad momentos en donde se peleen y momentos en donde se amen porque no hay nada más bonito que poder tener alguien con quien compartir digo creo que no tiene que ver con el hecho de que tengo un diagnóstico sino es una decisión familiar y es muy importante saber desde qué lugar la están tomando siempre asesorarse con el genetista para que entiendan y conozcan y se queden tranquilos de el riesgo genético ¿por qué digo esto? porque muchas veces y con el caso del síndrome de Down a veces aparece mucho la confusión de si ya tuve un hijo con síndrome de Down entonces mi próximo hijo va a tener el mismo diagnóstico no los riesgos en general de repetición son bajos pero en ese sentido se tiene que asesorar muy bien con su médico para poder quedarse tranquilos después desde el punto de vista como psicóloga si ustedes lo están haciendo desde una decisión desde el amor desde ampliar su familia desde poder compartir ¿cómo no va a ser bonito? seguramente pero no en este caso sino en cualquier otra familia que decida desde el amor querer ampliar su familia así que bueno Nati no tenemos más preguntas la realidad es que en nombre de ASDRA nosotros te queremos agradecer tu tiempo sinceramente tuvimos más de 50 participantes durante toda la hora y piquito que estuvimos conversando así que muchísimas gracias realmente y a todos los que nos están escuchando también decirles que bueno que este ciclo de psicoeducación lo tenemos los primeros martes de cada mes hasta junio estaríamos en este formato y que también los que están que leí que también había gente del interior en una normalidad entre comillas sin estado de cuarentena también los disponemos en YouTube y lo transmitimos por streaming así que bueno Natalia muchísimas gracias y bueno ahí estás viendo en el chat todos los agradecimientos palabras hermosas gracias para mí es un placer para mí es de algún modo poder ayudar retribuir en lo que pueda a mí esto me llena de felicidad amo mi profesión enormemente amo poder trabajar con familias que tienen condiciones genéticas y desde mi lugar en lo que pueda ayudar tanto en la investigación en la docencia tratando de formar a profesionales psicólogos más empáticos y más capacitados para poder ayudarlos ayudar a genetistas y a médicos a que también comuniquen mejor y bueno los que les pueda dar una mano acá tienen mi contacto para lo que necesiten feliz de poder compartir gracias por el espacio bueno muchas gracias a todos y damos como finalizado ahí les dejé también el link de Asda en donde pueden buscar toda la información y toda la la calendarización de charlas y encuentros de padres y encuentros de pertenencia también así que bueno muchas gracias a todos y nos vemos Nati muchas gracias gracias un placer gracias gracias